Música 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien Andy? ¿Después de tiempo jugando pulmitos? Sí, sí, vamos acá con los amigos Esperemos hacer buen partido y pasar a la sede final Gracias Andy, espérate Es el jale de ACME Ciudad Blanca Jugador profesional Andy Polar Andy Polar está jugando para el equipo de ACME Música 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 ¡Vamos! ¡Si! 吧 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, voil Charlotte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Lucha! ¡Adiós! 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 ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! Final del partido, pierde el equipo de Andy Polar, gana a los Tigres de Guardia Civil.